Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Y lo que faltaba, el Paris Saint Germain rogándole al Madrid para que le haga una oferta por Kylian Mbappé Es evidente, es impresionante lo bajo que puede llegar el Paris Saint Germain Primero se baja los pantalones, ante Kylian Mbappé le ofrece un contrato por solamente dos años y uno de prórroga Dándole los millones que nunca le dieron, ningún equipo, ni a Cristiano Ronaldo ni a Messi Ofreciéndole un bono de 80 millones Y aparte de eso, como sabe que Kylian Mbappé no quiere renovar Como sabe que está a punto de ser el mayor ridículo en la historia del fútbol Bien, y a través de uno de sus diarios se inventa una Ike reunión con el Barcelona para hablar de Kylian Mbappé La reunión puede existir, pero las cuentas para que Mbappé fiche por el Barcelona son prácticamente imposibles Esto es claramente una forma de pretender presionar al Real Madrid para que les haga una oferta por Kylian Mbappé Creo que ya a estas alturas ya el Barça se pronunció y dijo que era falso, que quieren utilizar su nombre Como ya se sabía De verdad el PSG KB llega más y más al fondo Al fondo y al fondo y al fondo Se lo merecen Se lo merecen porque creen que con dinero pueden solucionar todo Intentaron comprar Mbappé No solamente comprarlo, sino amenazarlo Recordemos que Kylian se quedó por dinero, pero también hicieron que el presidente de Francia hablara con él para que lo convenciera O sea, aparte de los millones que le dieron, hicieron que el presidente francés hablara con el jugador Que se acercaba a un mundial Utilizaron de pretexto el mundial de Qatar de 2022 y demás Hicieron hasta la imposición Y hoy están pagando las consecuencias de esa bajada de pantalones Mbappé quiere ir a un club competitivo Quiere estar en las portadas de la revista todos los fines de semana No solamente en los Juegos de la Champions Quiere ser protagonista del fútbol mundial Quiere competirle a Erwin Haaland Y desde el PSG no lo va a hacer Así que bueno, esto es una movida clara y evidente Una desesperación Un miedo que tiene el PSG por Kylian Mbappé Así que esta es toda la movida Porque sabemos que el Barcelona tiene problemas con los salarios Porque se estaba hablando, especulando Que el PSG quiere meter en la negociación Cuatro futbolistas del Barcelona Que es una completa locura De los jugadores que se estaba hablando De Dembélé, de Rafinha Digamos, de Frenkie de Jong De Koundé Se te van esos cuatro jugadores Ajá, perfecto Y el salario de Mbappé ¿Cuánto le va a tener que pagar el Barcelona a Mbappé? ¿Cuánto? ¿Cómo va a ser el Barcelona para pagarle a Mbappé? Esta conversación no tiene ningún sentido Y esta filtración de esta información Por parte de los diarios franceses Tampoco tiene ningún sentido Obviamente esto es una información manipulada Por el PSG Que sabe que está perdido Perdido A no ser que el jugador rectifique Y es como que vamos a firmar un nuevo contrato No una extensión Un nuevo contrato Por cinco o seis años más La única forma Ojalá Dios lo haga Porque yo no quiero en Mbappé al Real Madrid Si viene ya hablaré de las cosas buenas Y lo apoyaré Pero creo que nosotros como madridistas Debemos enfocarnos En tener un nueve Estrella Harry Kane Julián Álvarez Que es el que más me gusta como opción En buscar el recambio de Carvajal Por ejemplo en Hakimi Que sería perfecto que se regresase al Real Madrid En buscar a una estrella de lateral izquierdo Como lo sería Falso Davis Y tendrános la plantilla más completa y mejor del mundo Sin Mbappé Sin Mbappé Con Julián Álvarez Hakimi Y Alfonso Levy Como este futuro fichaje Sería una plantilla perfecta Totalmente equilibrada Pero como sabemos que la excepción de Florentino Pérez Es Mbappé Y que Mbappé Nos daría muchísimos goles Porque es la verdad Pues entonces es obvio que se va a lanzar por él Simplemente que va a esperar Porque desperdiciar No sé 300 o 400 millones de dólares Esta temporada Es una completa locura Que es lo que pretende el Paris Saint Germain Lavar su imagen Y no salir tan humillado Como lo está haciendo Porque está haciendo el papelón Del verano Así como ellos nos lo hicieron a nosotros Hace dos temporadas atrás con Mbappé Ahora Nosotros se lo estamos haciendo a ellos Así como Mbappé nos dejó en mal Hace dos temporadas Ahora Mbappé Los está dejando en mal a ellos Y eso se llama Karma Karma Está muy bien todo lo que le está pasando al Paris Saint Germain Que sufran Para que se den cuenta que no todo es dinero Que el prestigio que tiene el Real Madrid Ese equipo nunca Nunca lo tendrá Y bueno hasta aquí quiero dejar el video Espero que les haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!